Hola, por el distrito 01 de Bucinango. Efectivamente, esto no es presión. La manifestación del presidente de mi partido en el Estado se debe precisamente a lo que tú decías, que no ha habido ese acercamiento con la dirigente de Morena. Estamos hablando del Estado. A nivel federal vamos como uno solo. Ustedes se han de acordar que en la elección pasada no fuimos en una coalición total. En el Estado fuimos cada quien, cada partido por su lado. Esto no es presionar, simplemente es hacer nuestro trabajo como partido y al último se llegará ya a la suma de los tres partidos que conformamos la coalición, juntos hacemos historia. Pero tú no puedes llegar ahí sin tener un trabajo atrás, sin tener tus perfiles también para poder postular a las presidencias, a las diputaciones locales y por supuesto también a las diputaciones federales y al Senado de la República. Y participar también en la toma de decisiones para quien nos represente como candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado. Ese es el trabajo que se está haciendo en el Partido Verde. Tú mencionabas qué pasó en el Estado de México. En el Estado de México, como bien lo decía mi compañera, el hartazgo de tantos años de gobierno, de un mal gobierno, hizo que la ciudadanía optara por votar por la opción de nosotros. Y ahí está, la coalición unida logró ese triunfo. Mencionabas Coahuila, te quiero decir que en Coahuila fueron situaciones distintas. Debo reconocer el trabajo del partido en el gobierno de Coahuila, que ha sido bueno y por eso lo mantuvo en el poder. Pero trabajamos juntos, pero luchamos juntos finalmente, a pesar de que al principio no se había llegado a un acuerdo. Pero estas son decisiones locales. Aquí estamos hablando que estamos en un proyecto nacional a donde vamos juntos los tres partidos. Hasta ahorita, hasta este momento, te puedo decir que vamos como nosotros. Muchas gracias.